Yo que bro, yo voy a volar con la gente de la zona Vamos a tirarle algo fresco a la mano, yo que, yo, yo Pa' mi consuelto a mi morir a seré, mi zona del vedado que no olvido To' pa' mi gente sincera de cara, pues está claro, va a tenerse claro Con fuerte esta canción, yo pa' ti, aquel que siempre ha estado Criticando a aquel que hablaba mal, mal, más, más de mí Y si sigo aquí, yo, es porque sí, yo, yo no te he olvidado Sigo en el vedado, canto pa' mi pueblo sincero Que sin querer he dejado y andado, sigo por estos terrenos helados Con mi gente de mi zona, en mi memoria se ha quedado Pica, pica, es lo que da en la rodilla, te agita, este es mi flow que te fatiga Pa' la cima, toda mi gente bien latina, aspirina, para los que te desafina Entró millón desde el 90 y 30 y tú, como un loquito corriendo, si miras tras mi luz Café cantante, todos los jueves, pata acá arriba, día de aberto, poniendo ágil a timo Es lo que pase en mi barrio, mi gente me escucha, mi gente me quiere Te veo desesperadito, mijo, esperando que cayera el trabaquito rico Una vez más yo te demuestro que no es facilito, como el puré que preparaba tu vecino lino En esta rima yo no te quiero a ti decepcionar, pero yo sé que mi gente y mi cuate que va a apoyar Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar, y me dice de segurito que lo va a comprar Espero que esta nueva historia que ha llegado, acabe en la gloria como el pasado A los cubanos yo botella el ron, como el cañón del morro hoy hispano Nueva canción pa' ti mi gente, que nunca me han fallado en la emoción Pa' terminar, gracias pa' todo mi pueblo ya Hace tiempo no la ponía así, hace tiempo ya Quiero que pase en mi barrio Hey, hey, hey